Hola, soy el profesor Gorka Palacio y nos vemos de nuevo en otra mini videolección. En esta ocasión os voy a hablar precisamente de cuáles son los dominios, las URLs más importantes para un profesor 2.0. Es decir, he estado pensando en estos últimos días en qué seis webs, grandes sitios web, podemos recomendar a todos los compañeros, a todas esas personas, profesores que quieran dar el paso hacia la web 2, que quieran tener referencias puntuales y en gran número en todos los campos del conocimiento y además en diferentes formatos. Es decir, cada vez los profesores yo creo que necesitan más esas referencias, grandes referencias de sitios web 2.0 en los que puedan encontrar música, textos, presentaciones, vídeo, etc. Para mí, las seis mejores o grandes webs, sites, son webs 2.0 por supuesto, para los profesores y para los alumnos son las siguientes. Os las dejo aquí, debajo de mi cabeza, en esta anotación y os las comento brevemente. Para vídeo, youtube.com. En YouTube vais a poder encontrar también vídeo educativo, como este que estamos viendo ahora. Recordad que lo podéis descargar rápidamente gracias a aplicaciones como Keepit. En cuanto a música, bueno, pues cuando necesitáis en esa educación mashup, en esa educación de remezclas, necesitáis música. Recordad que tenéis muchísima música, no tenéis por qué utilizar música con copyright. Tenéis miles de álbumes de música en llamendo.com. llamendo.com. En fotos, flickr.com barra creative commons, es otra de las grandes webs, en este caso para adquirir materiales libres de alguna forma con creative commons, con una licencia creative commons, por los que cojamos esas fotos y podamos reusar ese material. En cuanto a presentaciones, Slideshare, yo creo que en este momento es la número uno, pero hay otras grandes webs, también para presentaciones multimedia, es decir, para coger aquellas presentaciones, algunos mal lo llaman PowerPoint, presentaciones que se puedan subir a la web y se puedan descargar y las puedan utilizar diferentes profesores. Slideshare.net, como digo. Y por último, para textos y como gran repositorio de todo tipo de materiales, os quiero dar otras dos grandes URLs. Una es archive.org, archive.org y la otra es wikimedia.org. Os recuerdo que en Wikimedia vamos a poder encontrar de todo, desde los wikibooks, los wikilibros, hasta wikiespecies, hasta wikimedia commons, wiki university, etc. Todo un gran repositorio en archive y en wikimedia, por lo tanto, no solamente vais a encontrar texto, vais a encontrar de todo y además pensemos que son materiales con licencias libres, licencias de creative commons, que no tienen copyright y que por lo tanto nos están diciendo utilízame, utilizar esos materiales para crear nuevas aplicaciones, nuevos tutoriales, nuevas guías del profesor, etc. Por lo tanto, utilizad, poned estas seis grandes webs en vuestros favoritos, yo creo que son las seis webs más importantes para todo profesor 2.0. Por lo tanto, utilizad, poned las guías del profesor 2.0.